No te pierdas la oportunidad de ir a tiendas Cúculi y haz que a tu niño la pasen súper bien y espectacular. Estos chiquitines que quieren estar súper felices y contentos, pues le puedes comprar toda la ropa que quieras en tiendas Cúculi. Zapatos, también tenemos los buzos, las poleras, y es por eso que ellos están súper contentos. Vamos, porque rebajas, liquidaciones y lo más importante, calidad total con tiendas Cúculi. ¿Dónde está ubicado Tiendas Cúculi en Huancayo? Pues ya lo sabes, Centro Comercial Real Plaza, segundo nivel, subiendo las escaleras eléctricas que sí funcionan, nos vamos para la mano izquierda. Ahí está la tienda 225 y ahí está Tiendas Cúculi.